Alegre vida para todos ustedes, nuestros buenos amigos ¡Viniste así! Alegre vida para todos ustedes, nuestros buenos amigos ¡Viniste así! 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 Tornita, nadie es perdido, no venga la bendita Estima, desanguele, que risa 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 la bendita La Biblia ¿Qué ha dicho aquí, señor? ¿Qué ha dicho aquí, señor? ¡Gracias! 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 Si en el mundo va a tener. Aimas de voz, sube, y sinaba, con un hijo. Y no me hella, sin la. Y no me hella, sin la. No me hella, sin la. Anda, ya no me hella. y que ya ni la despisca. ¡Vamos! 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 Diga en este beso, que no lo ha de recordar Ponga a perder la radio, si hay el metralla sonar Háganlo su risonar Ponga a perder la radio, si hay el metralla sonar Ponga a perder la radio, si hay el metralla sonar Ponga a perder la radio, si hay el metralla sonar Ponga a perder la radio, si hay el metr envie Diga en este beso Diga en este beso, que es el metralla sonar Ponga a perder la radio, si hay el metralla sonar solicitando una cumbia, la traemos de ahora que sea